Muchas gracias compañeros y amigos de Señal Informativa. Estamos con la maestra Marta Rosa Araiza Soltero. Ella es candidata del partido Nueva Alianza al gobierno de Jalisco y nos recibe este día aquí en la sede estatal del partido turquesa. Le agradecemos mucho esta charla. Muchas gracias, candidata. Comenzaremos esta entrevista con dos preguntas obligadas. Primero, pues quién es Marta Rosa Araiza, que es conocida en el sector, en el gremio magisterial, pero para el grueso de los ciudadanos, pues será bueno acercarse un poco a conocer su trayectoria y también, pues qué implica ser la única mujer en la contienda por la gubernatura de Jalisco. Gracias Julio, muy buenas tardes. Saludo a todo el auditorio que nos acompaña. Quiero platicarte Julio, que soy enfermera, soy maestra, soy originaria de Autlán, soy agrónoma también y evidentemente desde el 2005 estamos con este gran reto. Soy parte de un gran equipo que impulsó el partido Nueva Alianza y cuando me hicieron la propuesta para participar como gobernadora al estado de Jalisco, después de platicarlo con mi familia dije, va, nosotros no nos hemos conformado solamente con estructurar unas propuestas de campaña para tener el mismo Jalisco. Hemos organizado todas las propuestas en base a las necesidades que estamos escuchando, que estamos comprometiéndonos con las ciudadanas y con los ciudadanos y dijimos, va, va, hay que ganarnos la confianza de la gente. Respecto a su trayectoria y tanto, pues, en este caso educación, también los cargos que ha desempeñado profesionalmente en el sindicato, donde se ha estado, pues, usted, pues, desempeñando durante los últimos años. He sido dirigente sindical en la propia, estoy de licencia, pero en la propia Casa 47, soy maestra, pero también quiero decirles que soy supervisora de un turno nocturno en el Hospital Regional de Autlán. Los días martes, jueves y domingo podían encontrarme ahí la gente. Me duelen muchas cosas a los hospitales, llegaban y me decían, oye, Marta, ¿cómo le hago con el tema de las suturas? ¿Cómo le hago? ¿Por qué no tenemos gasas? Y todas esas cosas son lo que nos hacen tomar la decisión y participar. Nosotros estamos convencidos de que Jalisco necesita ser gobernado por los ciudadanos que estamos realmente palpando las propias necesidades. Soy, sí, de la clase media, una ciudadana que sí es de la clase media. ¿Qué implica, además, lo comentaba al inicio de la charla, ser la única mujer en esta contienda? Yo esperaba que los otros partidos, hablando de paridad horizontal, que los demás también pudieran proponer a más mujeres. Yo esperaba en la contienda que, inclusive, los propios independientes impulsaran a las mujeres. Sin embargo, bueno, soy la única mujer en la contienda entre siete, piso parejo para todos. A nosotros nos invitan en el Partido de Nueva Alianza a hombres y a mujeres al respecto de las necesidades que ven, lo que podemos abanderar. Y así como encontramos capacidades en los médicos, en las doctoras, en las arquitectas, en las que se dedican a la construcción, también encontraron en esta mujer para que abanderara este gran reto a la gubernatura de Jalisco. Y pues, como mujer, ¿qué propuestas, que ya es tiempo ahora sí de comenzar a compartirlas, tendrá puntualmente para el desarrollo del sector femenino en este estado, que ahí hay muchas aristas, desde la violencia, porque se está viviendo una alerta de género por los feminicidios, también pues el desarrollo profesional, que todavía aún falta, que haya las mismas oportunidades laborales, la famosa brecha salarial. ¿Qué estará usted proponiendo para ellas? Gracias por tu pregunta. Mira, las mujeres queremos caminar por la calle y sentirnos seguras. Las mujeres queremos que se nos respete y queremos igualdad de oportunidades. Hace 65 años que tuvimos apenas el derecho para ir a votar. Y hoy estamos también participando para ser votadas y gobernar. Las mujeres quieren denunciar cuando son violentadas dentro de una familia. Son jefas de familia y, sin embargo, no se atreven a denunciar, porque cuando lo hacen, luego no tienen un lugar seguro donde ir. Necesitamos darle la seguridad a las mujeres que denuncian cuando son golpeadas, que van a tener apoyo psicológico, apoyo económico y, sobre todo, apoyo legal. Porque sí es muy complicado que las mujeres denuncien. Por lo tanto, mi gobernatura estará dándose el total apoyo para que existan estos lugares seguros para las mujeres. Eso en cuanto a la violencia y entre las oportunidades laborales, la brecha salarial. Hay que acortar la brecha y hay que erradicar ya esta diferencia. La violencia no tiene por qué haber salarios distintos, aunque sí existe, pero deben de ganar exactamente lo mismo, un hombre y una mujer, porque tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades y de lo que se trata es de reconocer. Las oportunidades en cuanto a la creación de empleos tienen que ser para jóvenes, para mujeres. Los grupos vulnerables, obviamente, son muy discriminados. Y mira, el hecho de la pobreza y la desigualdad son dos situaciones que tenemos que atacar de inmediato. Un niño hoy que nace en Mexquití, que es uno de los municipios más vulnerables, por el solo hecho de nacer allá, tiene más complicaciones su familia para sacarlo adelante. Es un gran reto, a diferencia de un niño que nace en zona metropolitana. Y es injusto que solo por nacer en una población de las más pobres, tenga toda esa complicación para salir adelante. Sí, claro, pues nacer donde no escoges, pues eso no tendría que ser una condena social de este tipo. En una entrevista o incluso en un debate, a veces es muy complicado abordar todos los problemas o todas las soluciones que se requieren para el Estado, pero si tuviéramos que hablar de tres problemas que son los de más urgencia en Jalisco y que hay que atender, ¿cuáles serían y qué estaría proponiendo usted en estos tres problemas específicos? Nuestra agenda siempre está de manera prioritaria la educación, porque defendemos la escuela pública y defendemos el artículo tercero constitucional. Al magisterio se le debe mucho. Cuando hablamos de educación, hablamos de calidad y tenemos alumnos del siglo XXI, con maestros del siglo XXI y con escuelas del siglo XIX. Tenemos que invertir en infraestructura. Otro tema muy importante es la salud. El personal de salud necesita mejorar sus condiciones laborales y necesita tener todo el abasto de medicamentos y de insumos que requiere para poder trabajar. Además, es muy complicado que un paciente llegue y que no pueda surtir sus recetas. Por lo tanto, otro tema muy importante siempre estará la salud. Y un tema que es necesario que tomemos con mucha seriedad, de forma técnica y no política, es el agua. El agua tiene que resolverse para la zona metropolitana y espero que nos vuelvan a invitar para explicar correctamente lo del agua. Pero usted sí estaría eventualmente de acuerdo con la presa del Zapotillo, que bueno, ya se decía que iba a estar a 80 metros, algunos cámaras empresariales la piden a 105, pero están también las voces de los activistas que dicen que, además de que se lleva el agua a Guanajuato, dañaría el entorno ecológico, ambiental. Se tiene que resolver el problema social, atender con mucha puntualidad a todos los habitantes, pero también los habitantes de la zona metropolitana no pueden estar en un riesgo de salud cuando nos quedemos sin agua. Por lo tanto, tiene que resolverse las dos presas, la presa del Purgatorio y la presa del Zapotillo, para que tengamos suficiente abastecimiento de agua. Imagínate, si la población se queda sin agua, vamos a tener serios problemas de salud como el cólera, influenza, y no te digo qué más, pero realmente sí es un tema que debe de resolverse de forma técnica y no política. Ya que tocamos estos temas un poco más espinosos, uno de los temas polémicos del sexenio tuvo que ver precisamente con el Instituto de Pensiones, en el que se habla que ahí por algunos manejos estarían incluso en riesgo los ahorros de los trabajadores, que me imagino que es algo en lo que ustedes también han estado muy de cerca. Ahí en este tema, ¿cuál es su análisis? El Magisterio jalisciense siempre ha defendido al Instituto de Pensiones porque es quien nos da nuestra seguridad social. Por lo tanto, en uno de los puntos que siempre estaremos muy puntuales es de mantener una ley que mantenga perfectamente las pensiones de todo el Magisterio. Hasta este momento la ley sigue y nos da la certeza de forma perene, hasta dentro de 30, 40 años para que estemos en esa condición, porque le aporta el propio gobierno y le aportamos los propios maestros para mantener seguridad social a través del Instituto de Pensiones, pero sí es necesario cuidar que los dineros no sean utilizados por los propios consejeros hacia otro tipo de inversiones que pongan en riesgo nuestras propias pensiones. Eso jamás lo vamos a permitir, porque hay la seguridad del Magisterio. Este tipo de problemas que tienen que ver con presuntas anomalías, pues van ligadas mucho al problema de la corrupción, de la impunidad. Ahí que es algo que los actores políticos han estado mencionando como una de las urgencias, que es ese combate a la corrupción. ¿Qué estaría usted proponiendo? Tenemos que transparentar todas las instituciones y la aplicación de la ley, pero sobre todo la denuncia. La gente no denuncia porque piensa que no se va a aplicar la ley. En mi gobierno, la aplicación de la ley va a ser directa. No se va a perdonar a nadie, porque eso es como estar aceptando los actos de corrupción y tenemos que transparentar perfectamente todas las instituciones públicas. Dos cosas, transparencia y denuncia. Muy bien. Tocando ya un poco también el renglón político, pues en el Partido Nueva Alianza, pues en realidad, bueno, actualmente tiene un diputado en el Congreso, también alguna representación en los municipios, no son muchos todavía, pero en este sentido, ¿cuál sería la meta para el Partido Nueva Alianza? Porque sí es complicado a lo mejor competirle a candidatos que ya tienen un historial en el servicio público o incluso pues ya que están en el conocimiento de la población, de acuerdo a los sondeos y a las encuestas. El Partido Nueva Alianza siempre trabaja para tener representación en los municipios, en el Congreso local, en el Congreso federal, en el Senado, en la propia gubernatura y estamos preparados para tocar las puertas y tener todos los votos que se requieren precisamente para llegar a los lugares en donde se toman las decisiones. Somos un partido que desde el 2005, salimos como primera elección en el 2006, nadie creía en nosotros y hemos demostrado inclusive que tenemos capacidad para las estructuras electorales y vamos a dar la batalla. Entonces, aquello de que su candidatura es testimonial, nada de eso. ¿Sí va por el triunfo? Voy por el triunfo, voy a trabajar para obtener el triunfo. Aunque sí es complicado, en cierto modo. Los siete candidatos la tenemos complicada. Yo creo que en este momento ninguno puede decir que tiene resuelto y la moneda está en el aire. ¿Y a qué se debe que la tienen complicada? ¿El descrédito hacia los partidos políticos o qué sería? Los siete candidatos estamos en una contienda en donde el ciudadano y la ciudadana están hartos de los políticos y de la política, pero sobre todo hay ciertos actores que ya han gobernado y que por lo tanto eso genera lo bueno, lo más bueno y lo más malo y lo más peor. Entonces, cuando ya has gobernado todavía es más complicado. Entonces, en mí tienen una académica que está buscando cómo resolver en breve, en el futuro, las necesidades de la ciudadanía y de todos los jaliscienses. Pues muchas gracias, maestra Marta Rosa Araiza Soltero, candidata del Partido Nueva Alianza al Gobierno de Jalisco. Regresamos al estudio.